El fin de semana se registró y fue noticia que policías haitianos penetraran a territorio dominicano un acto de violación de frontera y de límite internacional que sin ningún tipo de sujeción ni de cumplimiento a los trámites de cruzar y sobre todo de cruzar armados y pisar territorio dominicano y acometer lo que ellos acometieron de agredir comerciantes dominicanos y destruir parte de su mercancía. Hace unos días hemos estado escuchando que Haití emitió una orden de no permitir el tránsito de productos desde República Dominicana. Yo quisiera imaginar que es una estrategia de presionar a la República Dominicana a tener otro tipo de trato pero fíjense qué cosa, que sean ellos los que nos impongan a nosotros lo que ellos quieren que nosotros permitamos o hagamos. Cuando se supone que debe existir un respeto mutuo de frontera y eso está más que claro en el orden internacional nadie puede ir a un territorio sin permiso. Acuérdate que los haitianos se quejaron los otros días de que unos guardias dominicanos cruzaron de aquel lado de la verja. ¿Te recuerdas? Bueno, lo que pasa es que eso es parte del territorio dominicano donde está la verja. Para ello el territorio haitiano termina en la verja. Bueno, lo que pasa es que es la verja perimetral que se ha estado desarrollando. Lo que debe de haber es un margen de terreno tanto de aquel lado como de este lado donde los que cuidan la frontera puedan moverse. Es que hay una zona neutral. Exacto, debe de haberla. Sí, existe en toda frontera hay un lugar. Pero, de hecho, tengo entendido que los dominicanos entraron con una especie de conocimiento de parte de una autoridad. Estos no. Estos decidieron entrar a territorio dominicano y destruir parte de la mercancía que tanto se ha hablado del comercio binacional. Y yo decía, digo, mira, me voy a atrever a proponer algo descabellado quizás para muchos. Si el problema es el comercio binacional para los comerciantes que supuestamente se quejaban por las medidas del gobierno, pues vamos a echar un chismapacal a la línea y que ellos queden en Haití y que se queden con su comercio. Es preferible a entregarle el país o a que nosotros nos arrodillemos a un desorden a gente que no se pone de acuerdo entre ellos o a gente que no cumple la norma en su territorio pero en ellos porque a nosotros no la quieren aplicar. Y de este lado una serie de fantoches y de relumbrones de gente que lo que busca es pantalla y se quieren hacer ver como más humanitarios que de la cuenta. Esto no es humanidad. Esto no es humanitario. De lo que se trata es de territorio. Y se trata de respeto a una nación totalmente distinta a la de ellos. De lo que se trata es que haya respeto mutuo. Y vuelvo y repito, cuando doy estas palabras, es decir, esta consideración, sé que no debo tratar a ese país como un Estado real, organizado, que tenga las mismas condiciones y características nuestras. No lo tiene. Ni existe. Ellos mismos se destruyeron. Y siguen en la autodestrucción. Allí mandan las pandillas. Y de este lado, nosotros haciéndonos ver como altruistas, no sé qué cosa, cuando lo debemos de estar aplicando con efectividad posiciones que definan. Lo primero es que sea el mensaje a los organismos internacionales que procuran fusionar a República Dominicana. Es hacerles saber que aquí somos un Estado libre y soberano, con constitución, con un presidente y fuerzas armadas y un pueblo muy consciente de que la solidaridad siempre hace bien. Pero no que nos arrodillemos ni nos entreguemos a intereses foráneos. Entonces, yo espero que eso sirva de ejemplo para defender nuestra imagen que la han deteriorado dominicanos, malos dominicanos que trabajan en ONG, que procuran, que procuran que nosotros entreguemos nuestra identidad, nuestro territorio y se equivocan, se equivocan. Actos como este no se debe permitir más. Y concluyo diciendo, esto no es más que una provocación para buscar un desorden en la frontera y que haya lo que ellos planificaron con contubernios de dominicanos en el gobierno pasado cuando hicieron el reglamento de contingencia migratoria. porque es la vía que han encontrado más efectiva para poder producir lo que ellos han buscado por años y décadas. Que en vez de invertir dinero en Haití para que se restablezca Haití en Haití, lo han invertido para deteriorar la reserva y la seguridad de este lado de la República Dominicana concitando la atención de sectores que aún de forma muy alegre pretenden que nosotros asumamos la solución de Haití con República Dominicana y se equivocan. Bien. Se equivocan medio a medio como diría en buen dominicano. Se equivocaron medio a medio y que no se repita y no se permita más que se mansille territorio dominicano por una serie de individuos que lo que están es provocando una desgracia entre ambas naciones. Gracias, Francis.